Tus ojos, benditos son tus ojos a ti Antes de irme, déjame ver una vez más tus ojos Mi corazón en la oscuridad yo sentía morir Más de pronto lo iluminaron los luceros que son tus ojos Benditos son tus ojos Antes de irme, déjame ver tus ojos Se ve, me veo en el espejo En el otro, me veo en el otro Más de pronto lo iluminaron los luceros que son tus ojos